Capitán Price, el helicóptero llegará en al menos media hora. Vale, para entonces hará 10 minutos que estaremos muertos. Cada psicópata ultranacionalista que sigue a Sakaev va a aparecer en nuestra puerta, exigiendo a Al-Assad. Lo que queda de él. De acuerdo, pondremos cargas a lo largo de la fase de línea Alpha en la colina Sur, y más a lo largo de la fase de línea Bravo. Los retrasaremos en el camino a la cumbre y mantendremos la posición en el punto de extracción en los campos que rodean la granja. ¿Alguna pregunta? ¡Hagámoslo! Tirad vuestras armas y rendíos ahora mismo. Ignora todas esas mamonadas. Su contraataque es inminente. Despertigaos y cubrid la entrada sur. Señor, se acercan lentamente a la colina. Los acabo de ver. Se estáis ocultando en la aldea. Estáis rodeados. No hay a dónde huir. Rendíos y hacéos un favor. ¡Buen disparo, amigo! ¡Buen disparo, amigo! ¡Se lo tengo! El cuadrón, mantenga la posición. Creí que somos más de los que somos. Objetivo eliminado. Adiós. Blanco abatido. No hay mucho movimiento por la carretera. Puede que se estén moviendo hacia nuestro oeste. Están apuntando a nuestra posición con morteros. ¡Es hora de retroceder! De acuerdo, South. Coge la multitud y cubre el franco oeste. ¡Venga! Dos, retrocediendo. Tres, en movimiento. Aquí tres. Dos están en el edificio oriental. Tenemos la carretera oriental cerrada. Objetivo eliminado. South, coge la multitud. ¡Muévete! ¡Está unida al elicóptero estrellado! South, marcelo al acelerador en funcionamiento. Dispara en ráfagas de 30 segundos como máximo. Adiós. Aquí tenemos un problema. ¡Cuidado! Joder, hay un montón de helicópteros, ¿verdad? South, retroceder a la taberna y activa los detonadores. El resto de nosotros nos mantendremos ocupados en la siguiente línea de defensa. ¡Moveo! South, suelta la ametralladora. ¡Estamos retrocediendo! South, estamos retrocediendo hasta la siguiente fase de línea. ¡Vamos, vamos! ¡Te vas a quedar atrás! South, usa los detonadores en la taberna I-4. ¡Venga! Los detonadores están en la segunda planta de la taberna. ¡Comprueba tu brócula y muévete! ¡Intentaremos contenerlos! South, defensa los detonadores en la taberna I-4. ¡Moveo! South, muévete! South, muévete! South, muévete. South, muévete. South, muévete. South, muévete. ¡Se acercan tanques enemigos desde el norte! ¡Joder, me han dado! Mac está en apuros. Sob, mete el granero al norte del pueblo y envenga a estos tanques. Usa el fabric del granero. Retrocede a la granja en lo alto de la colina. ¡Vamos, ahora! Sob, los javelins están en el establo. ¡Muévete, muévete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bravo 6, aquí Alcon 1 esperando para proporcionar apoyo aéreo cercano, cambio Bravo 6, aquí Grifo 27, acabamos de entrar en el espacio aéreo de Azerbaiyán Tiempo estimado 4 minutos, están listos para la recogida Recibido, esperando el ataque aéreo Bravo 6, la ZA está demasiado caliente, no podemos aterrizar en la granja Repito, no podemos aterrizar en la granja Estas montañas están llenas de misiles tierra y aire Esto es que mal, ¿dónde cajones van a aterrizar ahora? Bravo 6, recibimos numerosas señales enemigas Intentaremos aterrizar cerca de la parte inferior de la colina para evitar que los bloqueen ¿Nos están tocando los huevos? Acabamos de jugarnos el culo para llegar a esta ZA Y ahora quieren que volvamos a deshacer todo el camino Olvídalo, gas, hay que llegar a la nueva ZA al pie de la colina Ahora, ¡sólo primero! ¡Venga! Bravo 6, vamos a llegar volando abajo desde el sur, cursando el río Recomiendo mover el culo a la ZA, postro de la base de la colina, corto Recibidos, 2-7, todos, ir a la zona de aterrizaje Es nuestra última oportunidad, ¡moveos! Objetivo confirmado, esperad el ataque aéreo Bravo 6, andamos cortos de combustible, tenéis 3 minutos antes de que nos vayamos sin vosotros, cambio Nos vamos a quedar atrás, tenemos que llegar a la zona de aterrizaje ¡Aguien! ¡No, no, no! 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 ¡Vale, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no!